Pese que el domingo concluyó la jornada de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores en Puerto Vallarta, en la clínica 170 del IMSS al menos 50 personas acudieron la madrugada de este lunes a este lugar para preguntar por las dosis. Incluso algunos desde las 2 de la mañana fueron con sus sillas para esperar, pero los guardias de seguridad les informaban que mejor se retiraran ya que no había vacunas. Es más, este módulo terminó desde el sábado la aplicación de dosis. Algunas personas comentaron que debido a que se tenía previsto que hasta este lunes iba a terminar supuestamente la jornada, se confiaron para acudir, además de que algunos no asistieron los demás días por cuestiones de trabajo y por incertidumbre de que si era efectivo o no la vacuna. Cabe mencionar que por la mañana no había avisos en la clínica de que ya no había vacunas y algunos se iban enojados y querían buscar otros módulos. Nos dijeron que nos vinieramos el lunes para que nos vacunaran, ahora nos quedamos sin vacuna, buscaremos otro lugar y esperarnos a que llegue el más, expresó una adulta mayor. Asimismo, pasando las 7 de la mañana, algunas personas acudieron al hospital naval para ver si había fichas para vacunas, pero nada, por lo que se les informaba que ya no darían y no sabían cuándo habría más dosis, pero que estuvieran al pendiente. Los adultos mayores comentaron que no hubo información concreta ni difusión de que se terminaría la jornada este domingo. En este sentido, solo a través de un comunicado de prensa por parte del gobierno del estado anunció que la aplicación de las 21.450 dosis de la vacuna contra el COVID-19 a adultos mayores de Puerto Vallarta culminó este domingo al aplicar el 99.8% de las dosis disponibles para esta zona. Sin embargo, la Secretaría de Salud exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención, como es el uso de cubrebocas, adecuadamente, ya que puede reducir hasta el 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.